Hoy, bueno, fue ayer en Y ahora son Soled, programada aquí de Antena 3, Silvia Bronchalo, según ha dicho uno de los embajadores, bueno, ha soltado un bombazo y es que cree, que la madre cree que Daniel Sancho no ha cometido ese asesinato. ¿Cómo te tomas esta declaración que, bueno, que ha soltado el que la acompañó, la persona que la acompañó en el día de ayer, en el taxi, cuando lo vimos, unas imágenes que hemos comentado mucho, ¿no? ¿Cómo te tomas estas declaraciones como que la madre entiende que no la ha podido hacer su hijo? Pues que va a tener que pelear mucho para demostrarlo. Y no solo eso, que tiene a la opinión pública en contra. Porque cada uno tiene su opinión, ¿no? Pero normalmente los linchamientos públicos ocurren. Yo no estoy diciendo que Daniel Sancho sea inocente, ni que sea ningún santo. Pero sí que la gente normalmente, pues, 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 tiene opiniones que lanzan al azar y que a veces, pues, la realidad nos puede sorprender. Aquí todo apunta a que él cometió el crimen. Las circunstancias alrededor de ello, pues, son complejas. Pero él ha confesado, la policía tailandesa ha mostrado unas pruebas, hay una víctima, va a tener que haber un giro muy grande para que realmente eso sea así. Entonces, en las películas los giros son maravillosos. En la realidad los giros también ocurren. También ocurren. Complicado. Se me ocurre a mí varios crímenes, comentaba Carles Porta, ¿no? Que Carles Porta ha llevado a su programa que han dado un giro así. Y que el perfecto culpable de repente, pues, no era culpable. Pero si eso es así, van a tener que luchar mucho. Y no va a ser fácil. No va a ser fácil. Porque, obviamente, los abogados tailandeses van a tener total libertad de investigación. Van a tener que encontrar pruebas. Van a tener que encontrar pruebas que contradigan o que restringen. que invalidez o que invaliden a las pruebas que ya existen. Entonces, si realmente él no lo hizo y ha habido un complot, van a tener que demostrarlo. Y no va a ser fácil. No, no. No va a ser fácil porque, claro, las pruebas que tenemos ahora mismo, que invaliden, como tú bien dices, que invaliden lo que ya estamos viendo, que a lo mejor es lo que tú dices. Yo me he montado películas a lo largo de toda esta semana anterior. Me he montado películas. Y digo, bueno, si lo han hecho todo de manera que parezca que ha sido él porque le han obligado a comprar las cosas, que sabían que lo iban a grabar, lo estaban persiguiendo detrás. Yo qué sé, una escopeta ahí en otro vehículo detrás. En fin. Películas me he montado porque, a ver, uno quiere entender, ¿no? Como una persona que no tiene ese perfil ha cometido ese acto, supuestamente, claro. Pero bueno, como tú bien dices, lo tendrás que demostrar y será bastante complicado, ¿no? Por parte de la defensa de Daniel Sancho. Va a ser muy difícil. Entonces, claro, ya tenemos que irnos al terreno, al maravilloso pero espinoso tema, el terreno de la ficción y plantear hipótesis. Es normal cuando uno empieza a investigar crímenes y a interesarse por ellos que vea complots porque hemos visto demasiadas películas y, claro, y la ficción nos dice esto, que se me ocurre la película cara a cara, face off, o sea, qué verdadera salvajada. Claro, verte en una situación así. A mí lo que me choca de este crimen, a mí lo que me choca de este crimen es que una persona cometa semejante barbaridad sin necesidad y luego que no tome ninguna precaución, o sea, ¿cómo vas por ahí con una moto con la melena al descubierto sin camiseta? O sea, en plan fácil de identificar cuando estamos en un país en el cual hay gente que aún lleva la mascarilla, pues te pones gafas de sol, mascarilla, casco, te lo pongo más difícil. Casco ocultando el pelo, claro, es que estaríamos hablando de... No, no, pero claro, aquí es que vamos más allá, este es un país en el cual en la playa hay tailandeses que se cubren de arriba abajo para que no les dé el sol porque están todo el día encima de la moto, en plan mangas largas y demás, que es que... Entonces, a mí me sorprende y me cuesta entender que una persona cometa un acto de una barbarie exagerada y luego, pues, no trate de investigar un poco. Ya no te digo que te veas un serie de televisión para entender lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Es en plan... Por lógica, ¿no? Por lógica, ¿no? Pero, dicho esto, a mí este país me ha enseñado en demasiadas ocasiones, el ser humano puede ser realmente estúpido, ¿eh? Y yo veo verdaderas aberraciones por parte de gente que... Por parte de gente que tiene estudios, que tiene carreras universitarias, que tiene trabajos potentes y que caen en unos agujeros que son alucinantes. Que dices, ¿pero cómo es posible que alguien se meta en semejante problema cuando es una persona? Entonces, a veces el ser humano nos sorprende de lo estúpidos que podemos llegar a ser. Entonces, yo no descarto nada. Por eso yo no quiero meterme en si él es culpable o inocente. Por eso, claro, es fácil, ¿no? Tomar partido. Decir, bueno, es que es imposible que él lo haya hecho porque, obviamente, ¿quién va a ser tan estúpido de hacer esto? ¿Quién? Luego, las barbaridades que se dijeron en la prensa tailandesa y que luego mucha parte, gran parte de la prensa española copió, que era, es que, claro, como es chef, sabe manejar los cuchillos. Bueno, esto, esto, esto... Quien conoce la profesión del chef sabe que los cuchillos son para cortar trozos de carne pequeños. O sea, quien sabe cortar miembros y extremidades normalmente está en un matadero, no en una cocina de un restaurante de cinco tenedores. En plan, claro, si queremos adoptar la posición de que él lo hizo conscientemente, pues vamos a por ello, ¿no? Y es muy fácil. Y solo tienes que... Eso es como el periodismo. Si yo quiero decir que mi partido político lo ha hecho bien, pues yo tengo herramientas para decirlo. Y si quiero decir que lo ha hecho mal, pues tengo las mismas. Entonces, es muy fácil tomar partido. Y yo podría decir, pues sí, es imposible que él lo haya hecho o está claro que él lo ha hecho. Yo creo que hay que dejar a actuar a la justicia. El problema es que estamos en Tailandia y que la justicia lo tiene muy claro y que lo que demanda la opinión pública, quizás la defensa, quizás la familia, de analizar el entorno, de encontrar posibles, bueno, posibles extorsiones, posibles trampas, todo esto, pues no se ha tenido en cuenta. Que puede dar un vuelco, claro. Igual aquí estamos nosotros pensando que está todo resuelto y la defensa tiene una estrategia alucinante en la cual mediante el acusado han logrado llegar... Bueno, han señalado unas personas que saben que están implicadas. Uf, esto no es una novela de Lorenzo Silva, esto es la vida real. Entonces, yo no quiero meterme en esas. Se puede hablar, se puede comentar, pero es complejo.